Como creadora de contenido y conductora de televisión, una de las cosas que siempre busco cuidar es el audio. Que mi voz se escuche clara, incluso aunque hable bajito, porque es una de las maneras que tenemos de conectar a través de nuestro contenido. Y si tú no estás escuchando la información completa, no te quedas en el video y mejor te pasas al siguiente. Así que te voy a presentar estos Holyland Lark M2 que compramos entre Oquito y yo. Y la verdad es que nos ha gustado muchísimo, primera, porque pasa desapercibido como un botón. Es muy fácil de colocar en cualquier prenda y sobre todo, es pequeñito, es compacto, es portable. Vamos a hacerle el unboxing, porque la verdad es que otra de las cosas que más me ha gustado es que, miren, este es el estuche. Y además es compatible la versión que compramos en combo con cámara, iPhone y Android. Este es el empaque de nuestro Holyland Lark M2. En el lateral nos indica que es compatible con todos los dispositivos, ya que elegimos, Oquito y yo, el combo que incluye dos micrófonos, adaptador de cámara, el USB tipo C y el lighting para los dispositivos iPhone. Lo primero que encontramos es este pequeño empaque que va a contener lo siguiente. Una tarjetita que nos da la bienvenida a nuestro gadget. Una guía de inicio rápido, la verdad es que viene bastante bien explicada con imágenes. Y también una lista de lo que contiene nuestro empaque, que son los micrófonos, los adaptadores para nuestros distintos dispositivos, el estuche de carga para también, ahí introducimos nuestro adaptador de cámara, el cable USB tipo A a USB tipo C para cargar nuestro estuche de carga, una entrada 3.5 milímetros para nuestra cámara, un clip que es un poquito más ovalado, los dos clips clásicos de estos micrófonos que van a ser redondos. Trae también unas correas para colgarlo como dije, un deadcat, de hecho trae dos diferentes, también trae stickers, la guía de inicio rápido, está lista, la garantía y una bolsita. Aquí están las estampitas que le vamos a poder ver a nuestro micrófono y también trae unas más discretas en tonos negro y blanco en caso de ser necesario, aquí está nuestra garantía. Y este es nuestro estuche, como verán, mis manos son pequeñas y la verdad es que está bastante práctico para poder transportarlo y poder colocarlo ya sea en nuestra bolsa, mochila o en la bolsa de nuestro pantalón o en nuestra chamaca. Cuando hablo de pantalones me refiero a un pantalón tipo cargo o así, que la verdad es que son comodísimos cuando tienes que ir a grabar en exterior. Lo primero que vemos que resalta es el logotipo de Holy Land, este es el indicador de batería del estuche de carga, aquí está la marca mencionada, y en la parte trasera viene la entrada USB tipo C por la que se va a cargar de esta mano. Y estas maravillas son nuestro adaptador de cámara en la parte de abajo, si nosotros le quitamos este plastiquito, vamos a encontrarnos con los contactos que se van a conectar a nuestro estuche de carga. Aquí viene el ajustador de volumen, en el lado posterior viene también para recargarse por USB tipo C, para encenderse y apagarse y para activarse la cancelación de ruido o mutearse. Y aquí está el cable 3.5 que es el que vamos a, bueno la entrada 3.5 que es la que vamos a conectar a nuestra cámara. Lo vamos a meter aquí y estos son nuestros micrófonos. Por aquí arriba está el micrófono, aquí abajo están los contactos nuevamente que van a ser introducidos en nuestro estuche de carga. A un costado está este botoncito que es para la cancelación de ruido o mutear. Y esto que traen aquí es el imán con el que nosotros podemos fijarlo básicamente en cualquier superficie, dígase la ropa o algún cartoncito o alguna superficie que sea delgada. A mí me encanta que sean por imán porque básicamente ya no tenemos que preocuparnos porque se nos arrube la ropa o sea muy obvio que traemos un micro. Lo vamos a colocar de esta manera en el estuche y nuevamente aquí está nuestro otro dispositivo que traía un plastiquito protector. Lo vamos a colocar y lo cerramos y nos indica que está cargando aquí el LED indicado. Ahora vamos a sacar y esta es nuestra entrada USB tipo C que vamos a conectar a nuestro smartphone. Aquí también podemos estar presionando para hacer la sincronización correcta en nuestros micrófonos con nuestro dispositivo y cuando los tengamos conectados se va a encender uno o dos dependiendo cual sea el caso. Algo que me gustó de este adaptador es que en muchos Android ocurre que conectas un micrófono y ya no puedes escuchar tu audio si no es con audio inalámbrico. Aquí no te preocupes tu bocina se va a escuchar por si quieres checar los videos y no desconectar el adaptador. No hay nada de qué preocupar. Y este es el adaptador Lighting para dispositivos iPhone y nuevamente ocurre la misma situación. No te tienes que preocupar si quieres checar el video por estar desconectando el adaptador, desmontando todo en caso de que lo tengas en un tripié, solamente lo escuchas. Vamos a retirar esta cajita y aquí encontramos otra tapita que nos indica que aquí vienen los demás accesorios. Lo primero con lo que nos encontramos son estos imanes. Vamos a proceder a abrirlo. La verdad es que vienen muy bien sellados. Es algo que me gustó. Aquí está el grabado de Holy Land y como vemos es un poquito alargado ya que se trata de una pinza. Y aquí está la pinza de nuestro otro micrófono. En este otro estuche lo que vamos a encontrar es la correa con la que vamos a colgar nuestros micrófonos. Que traían en medio esta protección de plástico para que no se rasparan o no se fueran a despintar. Y la verdad es que me gustó muchísimo porque además está fijado con una gomita y es como se va a pegar nuestro micrófono. Déjame mostrarte a continuación. Aquí están los micrófonos. Vamos a sacar uno de ellos. Y listo. Y como puedes ver, mira, lo puedo sacudir. ¡Uy! Y no le pasa absolutamente nada. Es algo que me gustó muchísimo desde el primer momento que Huguito me enseñó el video de estos micrófonos. Porque la verdad es que al ser a través de imanes la manera en que se fijan está súper padre. Y sobre todo porque siempre se van a ver discretos cuando los coloquemos va a aparecer un dije más, un accesorio más. Y bueno, este me encantó porque a veces uno está en movimiento, en actividades y no puedes estar checando a cada rato tu ropa. Entonces esa es una de las ventajas que veo. Vamos a continuar con el unboxing y nos vamos a encontrar con esta bolsita. Va a contener nuestro estuche dos deadcats. Aquí está uno totalmente sellado. Aquí está este que acabo de abrir. Y me gustó muchísimo porque además la textura y la calidad de este deadcat está súper bien. Está grueso. Y entonces estos se utilizan sobre todo cuando estás en espacios con mucho viento. Ya que lo que va a hacer es que va a filtrar el... Que muchas veces susurra el viento cuando estamos grabando con micrófono. Ya te había enseñado el de otros micros como este que es más grande. Pero la verdad es que los que traen nuestros hollandans se ven bonitos. Y nuevamente se les va a colocar de una manera muy sencilla. Déjame mostrar. Voy a tomar uno de los micrófonos. Y entonces por la parte de abajo es como se va a fijar. Y va a quedar así nuestro micro como una bolita de peluche. Así que eso está súper lindo. Continuando, bueno. Todos nuestros empaques. A mí me gustó que traía este sílica porque es para evitar la humedad. Muchas veces viajan en el transporte, en el avión, en el barco donde les toque. Y bueno, vamos a prevenir que nuestros gadgets lleguen bien. Aquí está el cable USB tipo C que ellos te regalan para que puedas recargar tu estuche de carga. O tu adaptador de la cámara que se carga vía USB tipo C. Este es el cable 3.5 con el que lo vamos a conectar a nuestra cámara. Como podemos ver, aquí está. Y por último contiene este estuche donde vamos a poder meter todos nuestros accesorios de nuestros micrófonos de Hollinland. Incluyendo el estuche y los adaptadores para poder transportarlos a donde queramos. Como conclusiones finales, te puedo decir que son de los mejores micrófonos que he tenido. He utilizado de distintas marcas. Comenzamos con unos Android para la cámara que nos gustaban muchísimo. Pero sabíamos que esa calidad tenía que mejorar. Y compramos el modelo más sencillo de Buya. Que se escuchaba bien, pero algo opaco. Posteriormente progresamos a los Buya BY-M1. Que nos gustaron, pero como que con el tiempo nos dimos cuenta que algo les faltaba, algún detallito. Y pasamos a estos Lark M2 que definitivamente no nos han decepcionado hasta el momento. Han funcionado en distintos escenarios. Y sobre todo la calidad se ve reflejada bastante bien al momento de estar grabando estos videos. Muchas gracias por ver mi video. No olvides suscribirte, activar las campanitas y seguirme en todas mis redes sociales.